¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! 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 Me quisiste saludar Tomada de la mano del que ahora es tu marido En lujos y placeres, tu fortuna vas a gastar Yo te conozco bien, por eso sé tus intenciones Quieres volar bien alto y ese toque te vas a dar Él es un pobre Dios, lo que te admira y te consiente Tu astucia no presiente en las garras que guaparán Él es un pobre Dios, lo que te admira y te consiente Tu astucia no presiente en las garras que guaparán ¿Por qué no le decís lo que hubo entre los dos? Del niño que al nacer le negaste tu calor Le negaste ser su madre, sin piedad lo abandonaste En mi brazo lo dejaste, con amor lo crie yo Él nunca conoció el cariño de su madre Enfermo una noche, me llamaba por tu nombre Y el chantito entrecortado, de sus labios delirantes De su cuna sollozante, esperaba por mamá De su cuna sollozante, esperaba por mamá Poco a poco muero por vos, mi amor Hoy he vuelto de nuevo a extrañar de tus caricias He sentido de nuevo un vacío en el corazón Ya no estoy tan seguro sobrellevar adelante Romper las cadenas de ese amor que une a los dos Ya no siento ese orgullo imponente de esos días Y la misma fortaleza cuando te dije adiós Las duras palabras y me di lastimaron tu alma Ya ves no tengo cama, poco a poco muero por vos Perdón te pido amor, si ayer te lastimé Perdón te pido amor, no lo volveré a hacer Me tienes que entender, que no vivo sin vos Fue solo un error, no me digas adiós Fue solo un error, no me digas adiós Triste y vencido de llorar, mi amor La tarde que te fuiste de mi lado Pensando olvidarme y nunca regresar Sin mi piedad destruiste mi vida Mi corazón desecho no puede olvidar Sé muy bien que de mí nada te importa Como me duele y me hace mal solo pensar Que otro amante dichoso y gozarán Lo que ayer era mío y lo que tanto supe amar Que otro amante dichoso y gozarán Lo que ayer era mío y lo que tanto supe amar Pero ese vano corazón Que llores tanto ese amor Si hace tiempo te olvidó Esa mujer sin compasión Triste y vencida de llorar Toda la vida ese amor Toda la vida ese amor Que puedo hacer si para siempre te perdí Y me he querido de sangre de dolor Que puedo hacer si para siempre te perdí Y me he querido de sangre de dolor ¡Gracias! 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 No sé si aún te acuerdas Que hiciste una promesa Que sólo para mí sería tu amor Y que todos los besos en tu boca te he dado Jamás se ha de borrar ese dulzón Ocupaste un espacio, un espacio en mi vida Te di para no entender lo que eras dos Solo falsas palabras, cerebles mentiras Vivir eternamente así los dos Y me duele recordar tu boca infiel Que me mintió y desgarró mi corazón Con el puñal de la traición Y ganó sin piedad, burlándote de mi querer Que yo te di con tanta fe Corazón de hielo, tienes mujer Corazón de hielo, tienes mujer Apoyado en la mesa de un boliche Un borracho lloraba desconsolado En su inconsciencia me contó su desventura Y una mujer su corazón ha destrozado La madre que yo elegí para mis hijos La huevo en mi pecho, la daga de la traición Con el orgullo y mi amor hecho pedazos Por ella soy un borracho, ella fue mi perdición Por eso bebo, porque no tengo sosiego Busco en el vino pasivar este dolor Mi alma marchita, está mi pecho muerto Ay, yo consuelo, es que el vino es mi abrador Estoy perdido por culpa de tus rigores Manchaste de honrado y herido sin valor Quiero llenar tu recuerdo de mi vida El río se ubico por un trago de licor Quiero llenar tu recuerdo, quiero llenar tu recuerdo de mi vida 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 ¿Por qué no quieres entender Que mi cariño ya muerto para ti Y que jamás podrá volver a ser Nada que le entre nosotros lo que supimos tener ¿Por qué no dejas de pensar Que entre tú y yo no hay nada más que hablar Y que este amor ya no es tu propiedad Francamente no me importa si ahora tienes que llorar ¿No ves que no te quiero demasiado mal me has hecho Convencerte que conmigo ya no te quedan derechos No me siento culpable hacerte cargo si has perdido Pagas caro tus errores te equivocaste conmigo Música Arriba los ruñes, que los palmas tocando están Claro que así Zapateale, zapateale chavo ¡Gracias! A fieste, a fieste, que no se abolla compadre ¡Vamos por los paladeros! Zapateale, Gonzalo Tierra ¡Bailalo, Américo! ¡Gracias! ¡저도 y sin dificultad! ¡Epa! ¡A el ritmo y al estilo de los palmereros! ¡Ja, ya, coche! ¡Ya, coche! ¡Ya, coche! ¡Ya, coche! ¡Ya, coche! ¡Estilo, estilo compadre! ¡Ya, coche! Zapatiales, zapatiales chavos 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 Que te vio con otra Todos se burlan de mí Todos se burlan de mí Saben que me engañas Hoy me ha contado mi hermana Que te vio con otra Todos se burlan de mí Todos saben que me engañas Te burlaste de mi amor Jugaste con mi vida Sé que ríes dichosa Festejando mi caída Ya sé que te vas lejos Te vas a no volver Dejando atrás a un hombre humillado Y sin valor Como un tonto fui al frente Apostando todo en más Tengo las manos vacías No encuentro aplicación Ya verás que te voy a olvidar Tal vez mañana sea más feliz que hoy Maldito pasado que me castigó Aparezca una esperanza En el jardín del amor Que vienes a mentirme Que me quieres como ayer No creo nada ¿Quién vas a joder? Descarada, sinvergüenza No conoces el pudor Llora tu derrota Deshilachado tu corazón Descarada, sinvergüenza No conoces el pudor Llora tu derrota Deshilachado tu corazón Llora tu zorro ¡Vamos! 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 Queremos dedicar a todos los porteños, a la gente que se ha venido a pasar sus vacaciones Vamos a presentar esta canción para todos los fanáticos Ha sido un tema que ha marcado un antes y un después a nosotros como personas y como músicos La satisfacción que nos ha generado es muy pero muy grande Podemos decir hoy por hoy que esta canción ha recorrido el mundo entero Y se la queremos presentar a todos ustedes Sabu Kaira! Tarde para lágrimas mi amor El que la sabe la canta Borracho sin destino y será hasta la próxima Cuídense mucho y Dios y la Virgen me lo bendigan Un, dos, tres Cantamos todos No piensen mal si me ven borracho Es que no saben que llevo un sufrimiento y busco al niño en el maldito alcohol Porque la quise maldito haberla amado Por una perdida camino a la perdición No hay maldito alcohol No hay maldito alcohol que me hace daño su recuerdo Mi borracho hay para mi resignación No hay maldito alcohol que me hace daño su recuerdo Mi borracho hay para mi resignación No hay maldito utilization No hay maldito alcohol que me hace daño su recuerdo No hay maldito alcohol que me hace daño su recuerdo Vendió su corazón A un hombre por dinero Vendió su corazón Gracias gente querida Por supuesto que vamos a hacer Un tema más Quiero saludar a este gran amigo Sonido del Pulpo Muchas gracias muchachos Será hasta la próxima Vamos Marcelo Febrero viene llenando Se aproxima el carnaval Y Fleck ando buscando Para irme a carnavalear Tengo en Pocatas Nuevas Para bailar el mes entero Por Loreto iré primero Y a Tamish que a Sumam puede llegar Por Telares y Brea Pozo, Cajas de Cuentes voy a quemar Su Chocorón y Clodomina me espera Chauchilla y los Núñez El de Ana es cosa seria Al trango de Mianas a subir el cerro de Guasayán En la represa con harina voy a jugar Por Frías y San Pedro he de pasar También a bolsas grandes A tocañada de la costa A tres cruces quiero llegar Al carnaval lo voy a enterrar Un miércoles de cenizas Con el corazón ancho de gozo Volveré por Chañar Pozo Quebrachos Con un premio de rancas A la alegría de mi rancho ¡Sinco a la alegría de mi rancho! ¡Sinco a la alegría de mi rancho! ¡Sinco a la alegría de mi rancho! Sigue, sigue chamamé compadre Baile, baile Zapateale, zapateale chamamé Baile, chiquita Vámonos Muchas gracias gente querida, hasta la próxima Gracias